¡Suscríbete al canal! 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 porque el daño de rayos potenciado de esta manera no se aplica a mana, de modo que con que tenga algo de daño de rayos ya es suficiente, y lo importante es este brazal, que nos da un 7% de velocidad de ataque, que está de lujo. Y la última pieza que llevamos, que es la más complicada de conseguir, sería un amuleto con reducción de tiempos, probabilidad de crítico, daño crítico y hueco. Fijaos que el equipo no es nada del otro mundo, ha hecho la falla 119 con una orgog de nivel 86, una ace y 118 y una afligidos 129. Estas si están bastante bien subidas, estas no tanto. Bien, ¿cuáles son las habilidades que vamos a utilizar y por qué? Las habilidades que vamos a utilizar va a ser el misil mágico con poa glacial, que es lo que nos va a dar congelación continua. Vamos a llevar teletransporte con calamidad, para activar, por cierto, elemento frío, elemento arcano y además de eso, movilidad y congelación. Arconte con inflamación, elemento fuego y bueno, llevamos todas las runas, con lo cual llevamos todos los tipos de arconte. Utilizaremos la hidroeléctrica, elemento rayo, ya tenemos los cuatro elementos activados. La cronsfera con dilatación temporal, que lo que nos va a hacer va a ser darnos 10% más de velocidad de ataque, los que están dentro de ella. Y por último, la armadura de energía con armadura de fuerzas, que es nuestra única herramienta de supervivencia. Llevaremos en el cubo el suami, para stackear las cargas de dos arcontes. Entonces, solo las vamos a stackear, ya que llevamos el cap de cooldown, que se nos pone en 70,75, solo se nos van a stackear durante, creo que son 10 segundos. Pero es suficiente para que sin esa franja pillas las cuatro cargas de tal rasa, más las dobles cargas de arconte, más el electrificado, que se puede hacer, conseguiríamos perfectamente llegar al combo que buscamos, que es un daño brutal de golpe. Llevaremos un grandeza real, para tener ambos conjuntos activos, a pesar de llevar solo 3 piezas de vir y 6 piezas de tal rasa. Y por último, si llevo equipado el fuego estalar, la serpiente centellante y viceversa. Pasivas, parálisis, la clave de esta build, llevaremos también ansiedad de poder, para tener más daño a rango. Evocación, para tener reducción de tiempos y anomalía volátil, para tener una vida más. Mecánica, vamos a buscar pegar a rango porque llevamos cei y fuego estelar. Cuanto más rango, esto es un 60% más de daño y esto es un 67% más de daño. Más este 30, estamos hablando de que ya lo llevamos un 140 o cosa así, una barbaridad. También llevaremos afligidos, porque vamos a estar pegando muchísimos golpes por segundo. Eso se traduce en una cantidad ingente de stacks. Y por último, llevaremos la gorgo de pesteza por la reducción de tiempos que nos aporta. Entonces, vamos a ver la build dentro del juego, aunque sea en solitario. Os voy a explicar en un momento las mecánicas y luego ya os pondré una falla completa en la cual veremos cómo se mueve y qué va haciendo. Pero en un momento vamos a ver lo que son los combos, cuándo meter cada combo, de qué manera. La tengo por aquí en el cubete. Manalhidra. O Manalhidra. Creo que es esta. Creo que es este y creo que la llevo bien. Esta sería la versión... No. Es la versión de Cronosfera la que estoy buscando. Gente, me la quepo en un momentito y os digo algo. ¿Por qué? Ah, sí, mira, la tengo aquí. Manalgr de cuatro jugadores. La diferencia con la anterior, a pesar de que llevo mal una gema, es la Cronosfera, ¿vale? Esta sería la build. Aquí tenéis las habilidades. Aún así, ya sabéis que como siempre os pondré en la descripción la imagen de la build con las habilidades, con las prioridades Paragon y demás. Las prioridades Paragon serían en utilidad. Daño de área, vida por golpe, reducción de costes y asesco de oro. En defensa, armadura, resistencia de todo, vida, regeneración de vida. En ataque, reducción de tiempos, lo primero. Probabilidad crítico, daño crítico, velocidad de ataque. Y en primarios, velocidad de movimiento e inteligencia. En cuanto a las mecánicas, lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos armadura de energía. Me voy a meter una falla 80 para que podamos tener enemigos que sobrevivan. Y de esa manera podré explicaros un poquito los combos. Lo primero, armadura de energía. Ya está. Ten en cuenta que no es un hábil para solidaridad, es un hábil para grupo. Con lo cual yo aquí no voy a tener nada de supervivencia. Me van a matar con mucha facilidad. En el elemento fuego es cuando debe suceder la magia. Cuando entre el elemento fuego, nosotros deberíamos estar preparados para entrar en Arconte. Para pasar todo el elemento rayo con absolutamente todo. Debemos de estar nosotros dentro de la cronosfera y con los cuatro elementos activados. Vamos a ver si pillamos a un enemigo, os lo muestro. Las dos cronosferas, el teletransporte, la punta glacial, entro en Arconte. ¿Vale? Y ahora es cuando las sidras hacen su daño. Yo en este Arconte he cometido un error y es que me he olvidado de poner la cronosfera. ¿Vale? Para que veáis cuántas cosas tenemos que tener en cuenta con este hábil. Si lo hacemos bien, el resultado va a ser realmente muy, muy, muy bestia. Entonces, nosotros ahora mismo estamos en una... Diríamos que este hábil tiene como franjas de daño y franjas de supervivencia. Pues ahora mismo nosotros estamos en una fase de supervivencia. Ahora mismo nosotros no tenemos daño. Nos va a entrar el elemento fuego. Pum. Las dos cargas, la cronosfera, lo otro y entramos en Arconte. Y ahora es cuando tenemos la franja de daño. Muy importante. Fijaos que acabo de perder las cargas de Gorgok de besteza. Si no tenemos Gorgok de besteza activo, nosotros no tendremos la suficiente reducción de cooldown. Para que esto realmente funcione bien, necesitamos la reducción de cooldown que nos aporta Gorgok. Para poder stackear el suami debidamente. Si no lo hacemos, no tendremos un daño realmente bestia. Así que, estando en humano y estando en Arconte, debemos ser capaces de activar todo el rato la Gorgok con sus 15 cargas. Por aquí hay un elite. Voy a ver si lo encuentro y os muestro la potencia de la build. Vale, se me ha pasado un elemento. No pasa nada. ¿Dónde está el elite? ¿O ha caído ya? No ha caído, ¿no? No sé dónde está, gente. Mira, está ahí. He metido muy mal el combo porque no estoy en el elemento rayo, pero no pasa nada. Las sidras hacen un daño muy bestia. Pasa una cosa con esta build y es que actualmente hay un bug en funcionamiento que provoca lo siguiente. Si tú metes primero el... Vamos a matarlo y nos lo quitamos de encima. Si tú metes primero el... El manal con el Arconte. O sea, si tú como mago metes el manal, solo tú vas a meter el manal. Si lo metes el sidra, solo los sidra van a meter el manal. De modo que ahora mismo ese bug nos está puteando un poquito. Tienes que jugar con ello. Ahora lo veréis dentro de la fallita cómo funciona. A ver si encuentro algo más para mostraros hoy como una vez más y ya está. Lo más importante, mantener las 15 cargas siempre en funcionamiento. Estar bien posicionados a la medida de lo posible. Y cuando va a entrar el elemento fuego, no en ningún otro. Tiene que ser en el fuego. ¿Por qué en el fuego? Porque así tenemos las 8 cargas de... Vale, aquí tenemos un elite. Vamos a ver si podemos mostrarlo. Vale. Activamos los 2 elementos. Activamos los 3. Ya está. Eso es todo, ¿vale? Ese es todo el combo. Fijaos lo que sucede con todo el combo. Ahí son las idas las que van haciendo daño. Nosotros tenemos que estar dentro de la cronosfera. Nos aumenta el daño. ¿Por qué no están muriendo absolutamente todo? Es un hábil para single target. La idea de este hábil es matar al boss de falla o si se queda un elite solo. No es un hábil para grupos, ¿vale? Si hubiéramos tenido ahí un single target, lo habíamos partido por la mitad. Aquí ahora tenemos un single target. Ponemos las hidras. Nos posicionamos. Nos preparamos. Manteniendo en la medida de lo posible las cargas. Y fijaos... Bueno, es que es un 80. Pero que aún así, estando en humano, también metemos bastante daño. Vamos a poner la 102. Y os enseño las mecánicas de la hábil dentro de una falla. Bien. Aquí la tenemos. Estamos expectando a Ophi. De momento, simplemente moverse. Por supuesto, nada más entrar, el escudo echado no lleva el arma mágica con desvío. Esa herramienta no la tiene. Así que, ¿cuál es su finalidad? Pues ahora mismo él simplemente debe sobrevivir. Debe ponerle la cronosfera al carry, al otro carry. La cronosfera de velocidad de ataque. En este caso está jugando con un Arachir. Y a decir verdad, él no debería atacar a la mob, al grupo de enemigos. No debería atacarlo hasta que queden muy poquitos. Porque si ataca, lo que va a pasar va a ser que si es altamana, va a matar bichos y le va a quitar daño al carry principal. Así que, en realidad, este personaje debería quedarse prácticamente AFK o dar una vuelta puleando y explorando hasta que el carry haya matado lo que tiene que matar. Ahí lo tenemos. Prepara las dos hidras, pone la cronosfera, activa las cuatro cargas. Y en el elemento fuego es cuando entra en Arconte. Para aprovechar el 100% del elemento rayo. Siempre que tengáis la oportunidad, debéis entrar en Arconte en el elemento fuego. Para que aprovechéis los cuatro segundos del elemento rayo con las cuatro cargas de Talrasa. Más el daño extra de las cargas dobles de Suami. Más, por supuesto, los picos de daño del rayo de las hidras. Ahí lo veis. Mientras está muy, muy, muy importante. Mientras estás en humano, mantén las 15 cargas de Taeguk. Para que te aumente la reducción de cooldown. Las hidras bien posicionadas, cuerpo a cuerpo. Como os digo, aquí ahora mismo no es el quien realmente debería estar haciendo el daño. Es el otro carry. Este personaje es un mata single target. Cuando se quede uno o dos solos, ahí sí que este los viola. Y el resto del tiempo a moverse. Con la cronosfera activa, fijaos que su dureza no es muy grande. No es que sea un bicho realmente muy duro. Porque el único escudo que tiene es la armadura de fuerza. Así que se basa muchísimo en el CC que está aplicando el bárbaro para sobrevivir. Pones las dos hidras dentro y te mueves alrededor. Intentas estar a la vez cerca de los supports para que te mantengan vivo. Pero no lo suficiente como para que te maten. Tú tienes que estar moviéndote por el perímetro a ser posible sin que te toquen. Le pones la cronosfera al otro carry, ya que es el otro carry el que debe matar. Y tú ya te vas moviendo alrededor, metiendo los rayitos y demás. Tu utilidad, tu utilidad muy bestia, salta cuando quedan uno, dos o tres enemigos. Cuando quedan muy poquitos. Si hay muchos, no vas a trabajar bien. No porque realmente tus hidras aplican mana a un solo objetivo. Fijaos que aquí en la medida de lo posible, quien está matando es el médico brujo. Avanzamos todo el rato con la party. Nosotros no vamos adelantados. Bueno, el mago no va adelantado. Y cambio de nivel. De momento nada más. Estamos en rayo. Hemos dejado o ha dejado pasar una rotación completa. No pasa nada. Ahora lo importante sería intentar aguantar a volver a entrar en fuego. Para siempre, siempre, siempre mantener activo el combo. De manera que ahora está en fuego, pone la cronosfera, pone las dos hidras y entra en arconte. Para aprovechar el 100% del arconte en rayo. Siempre, siempre, siempre el 100% del arconte en rayo. Siempre. Si en algún momento, como ha pasado ahora con el cambio de nivel o con lo que sea. Se nos... Mira, la que va a saltar la pasiva por meterse dentro de la bola. Si en algún momento se nos... Eh... Pasa una rotación. Se nos pasa un fuego sin que hayamos entrado en el arconte. Aguantamos otra completa. No podemos entrar en mitad porque entonces jodemos la rotación de los elementos. Y también tener en cuenta que poner la cronosfera no siempre nos beneficia. Le vas a aumentar al carry un 10% el daño. Y vas a provocarle, por ejemplo, como es el caso, que el enemigo suelta rayos. Le vas a provocar que todos esos rayos se queden almacenados en la cronosfera. Y aumente muchísimo el daño recibido por el carry. No siempre es bueno poner la cronosfera, ¿vale? Suele ser una buena idea, pero no siempre. En este caso están buscando otro élite más para intentar aprovechar ese poder. ¿Y tú qué haces? Pues tú con el mago te vas moviendo por los perímetros. Tú no estás ni entro ni fuera. Y finalmente, si no te posicionas bien, mueres. Tienes que ir siempre moviéndote por los perímetros. Ahí van a pillar el poder. Van a montar pull al lado del poder. Él no debe matar al bicho del poder. Lo debe matar el otro personaje porque hay mucha gente alrededor. Van a crear una pull y ahí él ni pincha ni corta. Entonces, la armadura de fuerza se le ha pasado ahí en la tenis echada. Le pone la cronosfera al carry. Pone las dos hidras. Activa los cuatro elementos. Y en fuego, doble hidra. De nuevo, se ponen las dos hidras en fuego. Activa los cuatro elementos y entras en arconte. Muy, muy, muy importante. Cuando va a entrar el arconte, teletransporte, hidra, punta glacial y arconte. Y ahí ya tenemos los cuatro elementos activos. GG. Me explico. Los cuatro elementos activos justo en el fuego. Eso es quizá lo más complicado que tiene la build. Tienes que ser capaz de tirar cuatro habilidades ahí en el fuego. Es muy blandita, pero no pasa nada. Si llegáis... O sea, durante la falla tenéis que intentar aguantar vivos lo máximo posible. No es una build para hardcore. Y cuando estéis en el boss es cuando realmente vais a brillar. Aquí, durante la falla, no sois inútiles. Durante la falla sois muy capaces de hacerle mucho daño a los bichitos que se van quedando. A los resquicios que se van quedando al final. Y también le aumentáis el daño al carry. Le dais un 10% de velocidad de ataque extra. Gracias a la acrosfera. Pero aquí, por ejemplo, yo habría saltado al otro lado del muro. Ya que al otro lado está la puerta. No hay enemigos. Y ahí podés sobrevivir. Ahora mismo él no está haciendo daño. Porque el que ha hecho saltar el mana han sido las hidras. Entonces él con el rayo lo único que hace es aumentar las cargas a la medida de lo posible. Y aguantar vivo. Intentar resistir vivo todo lo que puede. En cuanto queden dos o tres bichitos. Ahí vais a ver cómo lo destruye todo. Reitero. Ahora, por ejemplo, tendría que estar intentando evitar todo ese agro. Se tendría que poner en un lateral en el que solo estén el élite y él. Que eso sería el otro lado del muro. Y casi, ¿eh? Cronosfera, doble elemento y ya está en rayo. Fijaos que siempre, siempre, siempre cuando va a entrar rayo le pone las hidras cuerpo a cuerpo a los enemigos. Porque las hidras atacan al objetivo que tengan más cerca. Y Zeiss se aplica según la distancia que hay entre tú, entre el usuario y su objetivo. Con lo cual, no importa a qué distancia estén las hidras del objetivo. Importa a qué distancia estés tú. Ya está, ya lo han atacado. Cambio de nivel. De aumento vamos bastante bien. Buen nivel, bastante guay. Por ahí han pillado un élite. Van a intentar pulearlo. A ver si lo juntan con otro. No pasa nada. Tú de momento, como mago, tu objetivo es estar vivo. Así que tú muévete alrededor como si la historia no fuera contigo. Porque realmente no va contigo. Hasta que no tengas un solo élite solo. O dos élites solos. Tú es que aquí no haces nada. Tú aquí tu único objetivo es sobrevivir. Te podrías quedar fuera del mapa. Y te podrías ir a ciudad incluso. Si no fuera porque necesitas en la medida de lo posible estar presente. Puedes pulear. Te puedes pasear y pulear. Pero tampoco te emociones demasiado porque tu supervivencia es muy limitada. Yo como suelo hacer niveles de falla un poquito más bajos. Suelo ser mucho más agresivo con el mago. Y estoy todo el rato explorando y dando vueltas alrededor. Porque no soporto quedarme cuerpo a cuerpo cuando sé que no estoy aportando nada a la party. Que es lo que cuando hay una pull, un grupo, es lo que pasa. No aportas nada. Ahora cuando se queda un bichito dos. Ahí ya sí. Ahí ya sí que haces un daño ingente. ¿Vale? Ahí es donde acaba de meter el combo bien metido. Y ahí es donde ahora sí que en el momento que se quede entre comillas el élite lo más solo posible. Vas a liarla. Este es el punto en el que un buen bárbaro tiene que valorar quién quiere que haga el daño. Si el daño quieres que lo haga tu médico brujo, el bárbaro puleará. El bárbaro seguirá teniendo bichitos. Si el daño quieres que lo haga tu mago, el bárbaro lo que hará será quitarte a los bichos de encima y dejarte el élite solo. Ya que el mago solo hace daño cuando el bicho está solo. Hay ciertos enemigos, ciertos bosses de falla que suelen generar bichitos alrededor como el rey esqueleto y cosas así. Y lo que hace es que el bárbaro y el monje se van quitando bichos de encima, te los van quitando y tú te limitas a pegarle al boss. Ignorando todo lo que esto genera. Esto va a pasar muy a menudo. Y ahí es donde un buen bárbaro y un buen monje se agradecen bastante. Van a intentar pulear en este sitio. Es muy buen sitio, es una esquinita o un cruce. Ajuntar a los hites que les sea posible. Y aquí lo que tienes que hacer es mantener la cronosfera del carry. Estamos en frío, el próximo es hielo. Regeneramos las dos hidras, regeneramos la cronosfera, regeneramos el teletransporte y nos tiramos el arconte. Ahora él está haciendo daño con las hidras y con todo. Pero ahora realmente él no está haciendo daño porque por mucho que pegue, quien va a hacer el daño ahí en ese grupo va a ser el carry. El carry de verdad, el médico brujo. Él no está para grupos, no hace daño a grupos. Si no pusiera las hidras, podría hacer daño a grupos porque estaría haciendo daño con el rayo canalizado del arconte. Pero en el instante de poner las hidras, debido al bug, tiene que elegir el juego entre uno y los dos. O pone o hace el daño la canalizada del arconte o hace el daño las hidras. Y en este caso el juego suele priorizar las hidras porque atacan más de prisa que tú. ¿Vale? Ahí ha caído el primero a los dos élites y ahora van a intentar hacer que caiga el segundo. El segundo en el instante que se quede solo, a Ophi le va a costar muy poquito matarlo. No ha hecho falta. Llegamos al boss de falla. Si entramos al boss de falla, Erezon. Muy buen boss de falla. Un boss de falla solitario que no invoca nada, está perfecto. Le pone las dos hidras cuerpo a cuerpo para que le vayan creando cargas y le va pegando. Mantiendo el anillo. Uno, otro, otro, otro. Muy sencillo. Vale, le regeneramos las dos hidras al lado, tiramos la cronosfera y canalizamos. Ahora él no está haciendo saltar manal, lo están haciendo saltar las hidras. Y en el elemento rayos es donde más daño van a hacer. ¿Qué pasa? Que cada tick de manal lo que va a hacer va a ser aumentar también las cargas de afligidos. De ahí que la primera carga, el primer combo completo, aunque sea perfecto, le quita un cuarto. El segundo combo le quita media vida. Y el tercero ya le podría quitar, yo que sé, una vida entera. Pero es porque la velocidad de ataque a las hidras le está metiendo tantas cargas de afligidos que poco a poco se van aumentando. Fijaos, va a entrar el elemento fuego, reponemos las dos hidras, reponemos la cronosfera, tiramos el arconte y entramos. ¡Pum! Y las hidras a meter cargas, una, otra, otra. Si nosotros podemos, nos mantenemos dentro de la cronosfera porque nos aumenta un 10% la velocidad de ataque. Y eso se traduce en que nos aumenta también los ticks de manal. Nos aumenta la probabilidad de que salte manal. Y ahí seguimos. Una, otra, otra. Ya han desaparecido las hidras. Ya no tenemos daño, aunque nos entre otra vez el elemento rayo, no pasa nada porque nosotros ya no vamos a hacer saltar manal. Volvemos a humano, reponemos las hidras y seguimos pegando. Las hidras en humano pegan bien, pero no son nuestra fuente de daño. Vuelve a entrar en el fuego, reponemos las dos hidras, reponemos la cronosfera y nos volvemos a meter en arconte. Y ahí es donde de nuevo surge la magia. GG, una 102 completada. No ha sido nada difícil matar al boss. Como habéis visto, son tres combos. Es súper fácil meterlo. Si vas bien equipado te va a durar un combo o dos o tres, pero no más. Yo estoy ahora mismo matando en 100 con cuatro combos. Él está en una 102 y ha matado con tres combos. Siempre depende de que te salga un boss de falla solitario. Pero en cualquier caso siempre puedes llegar a hacer este tipo de destrozos. Para mí, el mejor mata fallas. Espero que os haya gustado. Espero que me dejéis un comentario y un bonito like. Tendréis como siempre la imagen de la vida en la descripción. Y poquito más gente. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!